Yo veo Venezuela a pesar de la crisis, de lo mal, de todo lo que está sufriendo, yo igualito lo sigo viendo como un país de oportunidades. Que es difícil seguir aquí, claro. Yo fui víctima de un secuestro aquí en mi propia casa, no sé... ¿Se te metieron para acá? Sí, pero ahora sí, yo no me veo en otro país. Yo me veo batallando aquí y con la fe, con mucha fe, que la situación va a mejorar para bien. Para mí, la Venezuela del futuro tiene que ser un país seguro, un país que puedas ahorrar y salir adelante, comprar casas, vehículos, todo con trabajo, cosas que no se pueden hacer ahorita, que los precios son absurdos. Yo a pesar de todo, yo me quedo aquí. Sí, pero esa es la Venezuela que yo soño, una Venezuela segura, con una economía fuerte, que todo lo contrario a lo que estamos viviendo ahorita, todo, todo lo contrario. Esto que estamos viviendo ahorita nosotros no lo merecemos. No, 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 no. Al final esto es generación por un teléfono.